Música 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 Oh, 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 canto menos, me abrigo de la forma Sí, yeah, yeah Ah, lo que voy a hacer, además no ve Es otra forma de hablar de mí Yo, 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 yo y yo solo pienso en mí No tengo espacio para el amor, solo hablo de mí Aunque odies bien, hablando de él Es otra forma de hablar de mí Hablo de mí Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, baby Mis temas son tan árbol Oh, 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 oh Yeah, man Y no dan para la radio No, 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 no Te hiciste, sí, un corte rey, pero no hay voz ¡Wow! Todo el mundo es distinto de la misma manera ¡Yeah! Hago en el cielo hablándote otra forma de hablar de mí Yo, 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 yo y yo solo pienso en mí No tengo espacio para el amor, solo hablo de mí Alguien es bien hablándote otra forma de hablar de mí Ya a mí lo van a ver cuando esté Las cosas marchan mucho mejor Desde que se ve, aunque esté hablándote Es otra forma de hablar de mí